¿Qué tal? Muy buenos días a todos y a todas. Quería comentarle que hoy vamos a ver una aplicación que se llama Pinterest. Esta aplicación ustedes también pueden verla sin tenerla en el teléfono, pero se los voy a explicar para que lo tengan en cuenta. En el teléfono ustedes van a tener un ícono que se llama Play Store. Es este, ¿sí? Este que está acá se llama Play Store. ¿Qué pasa con este que está acá? Este nos va a dar la posibilidad de descargar aplicaciones en nuestro teléfono. En este caso yo tengo diferentes aplicaciones de diseño y demás, pero esta es la que quiero que veamos, Pinterest. Esta aplicación tiene unas imágenes buenísimas, mejor que las que les van a aparecer en Google. Acá van a encontrar, bueno acá yo tengo ya temas seleccionados, ¿no? Por eso me aparecen imágenes que me interesan. Pero por ejemplo, van a encontrar desde tutoriales, videos, técnicas, explicadas de modos, abreviadas en su mayoría, y hasta dibujos. Y si no, también lo que van a poder hacer es, acá abajo, si se alcanzan a ver, fíjense donde está el símbolo más, ponen en el buscador, en la lupita, y acá arriba, donde dice busca idea, ponemos perspectivas de dibujo. Y acá, ¿qué va a pasar? Van a tener, fíjense, humano, pueden buscar perspectivas humanas, diferentes posiciones, también pueden poner en vez de humano, paisajes, por ejemplo, paisaje, que es lo que venimos viendo. Y acá van a encontrar una cantidad de imágenes hermosas, una más linda que la otra, para poder trabajar. Les muestro esto, porque me interesa que empiecen a también conectarse un poco con la tecnología, y que también ustedes tengan herramientas para poder trabajar solas si lo necesitan. Mismo si tienen ganas en este verano de arrancar un proyecto, de hacer algo, ya tienen las bases como para poder hacer cualquiera de estas obras que están mirando. Sí, cualquiera de estas obras que están mirando son capaces de hacerlas. Quizá algunas, como por ejemplo esta que vemos acá, es un nivel un poco más elevado, porque también tiene incorporado no solo la perspectiva, sino que el dibujo. Pero por ejemplo, una imagen como esta, con tiempo y dedicación, ustedes podrían lograrla si quisieran hacerla. ¿Sí? Así que nosotras hoy lo que vamos a hacer es elegir una imagen, que yo ahora voy a seleccionar cuál, y a partir de esa imagen les voy a explicar cómo se trabaja la perspectiva, y ustedes van a trabajarlo. Es probable que les elija varias imágenes, que ustedes elijan la imagen que más les guste. ¿Sí? Así no todos tienen la misma imagen también para la exposición del video final. ¿Bien? Bueno, los dejo con esta información y vamos a pasar ahora a armar un video para poder trabajar juntos. Un abrazo. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!